La paz esté con ustedes desde el oratorio de Nuestra Señora de la Santa Cruz. Hoy vamos a hablar y les voy a compartir mis imágenes a través del tiempo y niño de las palomitas. Es una imagen que ya cumplió conmigo 18 años, ya que esta imagen la conseguí en el 2006 cuando estaba en primaria y me habían llevado mi mamá junto con una de mis tías a San Juan de los Lagos. Esta imagen del niño de las palomitas no es así como ustedes lo ven originalmente. Es una imagen de puro yeso, desde luego que sí, pero cuando yo la compré estaba medio mal pintado y así duró muchísimos años conmigo. Este niño de las palomitas también fue una de mis primeras imágenes grandes porque en sí de mis primeras imágenes grandes en ese tiempo que eran de 30 centímetros fue la purísima concepción de María, María Niña, la Virgen de la Medalla Milagrosa, San Juan Diego, San Judas Tadeo y por último el niño de las palomitas. Así duré muchísimos años nomás con esas imágenes hasta que pasaron justamente 7 años hasta que comencé otra vez con las imágenes religiosas. El niño de las palomitas era una advocación que en ese entonces desconocía mucho de la infancia de Jesús y lo que representaba también. Sobre todo el niño de las palomitas me cautivó mucho su imagen porque trae una palomita pegada a su corazón y luego pues aquí tiene abajo como si fuera una almohadilla como si estuviera una almohadilla y arriba de la almohadilla estuviera el cielo. He visto muchos niños de la palomita en este molde últimamente pero me sigue gustando más el mío porque como saben en el 2018 me puse a arreglar, a restaurar la mayoría de mis imágenes y él fue una de las primeras imágenes al que arreglé porque ya hacía falta y estaba muy perjudido ya estaba muy descolorido también de sus tonos. Es una de mis imágenes favoritas del oratorio y una de las cuales le tengo mucha apreciación porque es una de las imágenes de las pocas que he logrado conseguir en un viaje en compañía de mi mamá o de algún familiar. El niño de las palomitas también aparte se me hace muy bonito con esa dulce mirada que tiene. Últimamente pues muchos de los niños de las palomitas los veo un poco toscos o bruscos pero me encanta mucho esta imagen. También me gusta mucho esta imagen porque ha sido de las pocas imágenes que siempre he mantenido conmigo que siempre la tengo presente o sea refiriéndome en el aspecto de ya con ya con con mis enfermedades con las enfermedades que he pasado las mudanzas y sobre todo con cuando pues decidí dejar todo lo del arte sacro porque tarde o temprano no todos pasamos eso por querer ser más como los demás que al final de cuentas uno entiende de que no es no debes que ser como los demás debes que ser único debes que ser tú pues me di cuenta de que ciertamente las imágenes eran lo mío pero el niño de las palomitas siempre ha sido una de mis imágenes favoritas como les digo que siempre se han mantenido conmigo junto con la imagen de la Virgen del Carmen junto con una imagen de la Virgen de Guadalupe que antes tenía conmigo y sobre todo con las imágenes de María y San José el nacimiento de mi abuelita ciertamente y el niño Dios mi niño mi niño mi niño Dios grandote pues si han pasado muchas cosas conmigo en realidad el niño de las palomitas como muchas otras imágenes tal vez no le rezo a él a esas vocaciones de la infancia de Jesús pero ciertamente si lo tengo muy presente a la hora de mi día a día porque pues quien no quiere recibir los favores en mérito de la infancia de Jesús como sus promesas que se que se dieron por medio de Santa Teresa del niño Jesús también por Santa Teresa de Ávila que fueron los precursores y precursoras también sobre todo a la devoción a la infancia de Jesús es un pequeño video que estoy decidiendo hacer para compartirles un poquito de la historia del niño el niño de las palomitas ya que pues justamente en este enero él está cumpliendo 18 años conmigo y pues ciertamente es una felicidad de que pues tenga una imagen una de mis imágenes más antiguas conmigo que llegó conmigo desde mi niñez así que pues espero que les haya gustado este corto video que Dios los bendiga los socorra que nuestra Señora la Santa Cruz los cubra con su santo manto los acompaña y los guíe siempre por su camino que Dios los bendiga los socorra bendiciones viva Cristo Rey viva Santa María de Guadalupe y viva Felice gracias bendiciones gracias 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 Gracias.